2500 puntos, Top Global Yuzon, 2000 puntos, Top Global Lunox, Top 54 Global Lunox 4400 partidas con Lunox, Top Global Top Global Lolita, 38 Top Global Lolita Top Global Leomor del Paquito, 2100 puntos Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal ¿Te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en Madera 5? No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal Dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos vamos dentro con el vídeo La primera pero ya está Hostia el con el Kimpeggy, el global con Lolita ¿Es top global? Sí ¿Qué número de top global? No me he fijado pero llegó a ser el 1 creo, el 2 me acuerdo ¿Es de España? Sí, está todo el rato del primero de España Ah hostia, es verdad, si me lo ha encontrado el Kimpeggy esto Toca full tryhard ahora Sí, sí, toca full tryhard, esto ya toca, esto ya toca partido difícil Buah, piéntame eso Claro, esto ya es Europa Mira No veo a Lunox y Lolita, cuidado eh Qué raro, no lo veo loco Eh, tienen que estar, no, estarán metidos en el bus Están subiendo eh Me imagino que el zombie no queda pelear en el scouter Están teniendo el bicho verde Sí Pero creo que no lo quieren, ellos tampoco creo que no lo quieren pelear eh Sí, lo van a pelear No, no lo van a pelear, no lo van a pelear, si quieres te lo puedes hacer Otro zombie Estarán arriba subiendo el tirador Sí, está aquí, por aquí Sí, está aquí, por aquí No pelear No hay un tipo de botones Bajador Espérate Mira la roleta, espérate, aquí está, aquí está ¿La pillas? Bajador Vetele Vale, vale, vale Uff, te mata eso No, le mata Vale, vale Te bajan Uff, bajó, yo, bajó A mí, paquitos para abajo Tío, como quedó Tenía la ulti activa el perro Está muy tocado, a ver puedo intentar entrar si quieres zombie, no tengo ulti pero puedo entrar. Me dio tortuga, me dio tortuga, me dio tortuga. Creo que no estará campeando a la izquierda. Va a caer la ulti en toda la cabeza, va a ser la ulti del... ¿Tu dirolita? Sí, sí, sí. Guay, guay encamino. Guay, te voy a... Sí. Sí, me revienta. Están subiendo. ¿Puedes abajo, Kerr, o te bajo? Sí, todavía. Guay, 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 si sobrevives. Ques bueno? Viene poquito medio, Julián. Tranja. Trae de derrotar a la... Ya, ya, ya. No más, yo acá estoy bien, aunque me esquíen de dos o tres. Están campeando ahí, Julián. Puedo entrar a Lunox, creo. Vale. Vamos, tenemos daño suficiente por cuidarlo. Puedo, top. Posiblemente te caigan, este, todo. Ya hay zombies cuando puedas, que ya hay dos veces. Está aquí, está bien. Tiro el flicker. Vamos. Tiramos bot, tiramos bot. Yo voy a ir a base y... No, vale, tiramos aquí abajo. Y tortuga, eh. Tirar los botes y tortuga. No, tiramos las placas. Buah, no están estos. No me jodas. Me he olvidado la tortuga, tortuga. Muy bien. Sí. Y tú, no están estos. No, eso es. No estoy simplicando. Están tortugas, es donde se venía por acá, que el lapus está aquí el paquito, está aquí el paquito, está aquí el paquito, eh. La puta abajo. Están baiteando tortugas, cuidado. Sí, el paquito se ve para arriba, eh. La puta ahí, ve. Espérate, el lapus está aquí, está aquí también la lolita, detrás de la tortuga. Vale, está arriba, pero podéis hacer la tortuga. Vale, bien. Se lo digo, la torre de arriba, es lo bueno. Cuidado ante el jungler, puede que estén ahí cambiando. Ahí está. Vale, pilla la lolita. Vale, bien. Vale, bien. Vale, bien. Vale. Vale, bien. Vale, bien. Deja bajar. Quiii. No tengo ulti por ese Tiro flicker A mi ha estado a punto de matarme El medio me lo tira ¿Eh? Voy a medio Salte, salte, salte No, no, mierda, mierda Mira el apolo tiene salte Se me ha tirado el flicker mal Se me ha tirado el flicker mal Cabalón te has salido De la ulti, menos mal que lo mata Nada Te voy llegando Tanto Es la funda 3 4 5 5 6 6 9 10 10 10 10 10 10 11 11 Están en un L.O.R. ¿Tortuva o tortuga? No, cuidado. Tortuga, tortuga, tortuga. Ah, bueno. No es importante. Nah. Está baitando. Vale. Venga, baitear más, cabrones. El Brody por detrás. El Brody por detrás. Pero vaya, lo zoneo, eh. ¿Matáis a los L.O.R.? Buena. ¿Quién va bien el Brody? ¿Quién va bien? ¿Quién va bien el Brody? Vale. Si se acerca, lo reviento. Top, uno para top. Para el otro, vamos, me voy. Yo voy para top también. No, no. No. No me tiró. No me tiró. No me tiró. ¿Vale? No, no, no me tiró. Vale, no. Vale, ha fliqueado también. No, no te preocupes, ya va a pasar algo. Pues algo de ahí. Vamos a tirar a todos. Viene, 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 pa' la falta, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. No, me escapó, me escapé, me escapé. Vale, me ha tirado todo. Se va a escapar, se va a escapar el... Yo con el Brody, con el Brody. Me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata, me mata a Lunox. Me mata el Brody. El Bot, el Bot, mira el Bot. No, van a ser el Lord, hay que soñarlo, bro. No, digo que ten atento el Bot. Sí, p***o. Se lo ha empezado, se lo ha empezado ya, eh. Yo salgo ya. Esta Paquito ahí se lo hace, eh. Tiene Lunox. Yo acabo de llegar, yo acabo de llegar. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. ¿Tiene Lunox? Estoy aquí ya. Vale. Paquito gastó red. Ah, me metí a tu ulti, tío. Mat. Me ha caído. Vale, he matado, he matado a Lunox. He matado a Lunox. He matado a Lunox. Pero me matan ahora. Te vas, te vas. No, no, no te falta. Intentaban el tiempo. De nada. Bueno, Lolita y Lunox. No hay Paquito y Lunox han muerto, así que... Y yo me comí al Paquito. Bueno. Bueno. Bueno, al menos no se puede hacer ahora. Vas a gastar la MPL de Indonesia, sí. ¿Alguien sabe la fecha exacta? De cuando empiezo. Zombie, ¿qué tal está el daño del Julián? Ya que te lo estás llevando solo daño. Uy, aquí entraron 20, 20, 20. Dime que no te mueres. Vale, vale. Ha fliqué al mierda ese, mátalo. Vale, buenísima. Vamos pa'lor, vamos pa'lor. Cuidado, abajo y abajo. Limpio, limpio, limpio. Vale, vale, limpia tú. Porque ya no tienes ulti. Ya. Dale, 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 Lord. Voy a mirar detrás, voy a revisar detrás que no hay nadie. Pico con el Brody. No, detrás no hay nadie, detrás no hay nadie. Vale. 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 Paquito aquí, tira el Lord. Vale, vale. Va por el espada, Paquito, ¿lo veis? Sí, sí, sí. Vamos a por el, vamos. Está campeando en el Blue. Cuidado a... Ahí, Paquito. ¡Eh, eh, eh! He pillado, he pillado el Lulox. Buena. Mira, Brody. Está por ahí, la partilla. Ahora aquí está el Lapu, Lapu. Uy, la cosa es que si te le hacen daño, ya yo puedo dar ya. Espérate. Buena. Qué chino, bro. Uy, que da nada. Yo me voy, muy buenísimo. Uy, lo pillé, pero... No sé si alguien llega, no. Uy, que lo pillo ulti. De igual, de igual, de igual. Tarten de tumbar en... Eh, yo me tengo que paquetar. Pero me han sacado. Me han sacado. ¿Podéis terminar? No, ya salen todos. Pero ya salen todos. Vale, ya con que tumbaron eso no está bien. Váyanse, váyanse. Top, top, el top sí. Jujutsu buff. Vale. El bot. Mira, el tel negro solo. Arodi solo abajo. Vale, no tengo paquetar. Se va, se va, se va. Bueno, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, que eso es muy mala entrada. Ahí, ¿ves? Entra Valverde, entra... O sea, la puta... Vale, el tiro, el tiro ocultado, el tiro ocultado. Vale, casi me muero, pero... Todavía puedo hacer cositas más. Bueno, bueno. Dámonos para atrás, dentro de los zombies. Yo trato de abrir. No, no. Ah, vienen para acá. Dejame ser ganado. ¿Spell para Nazanoro? Eh... Inspirador. A mí es el que más me gusta. Pero también se puede jugar con flicker. Si, Piedamal ahorita la matamos. Tenemos daño suficiente. Sí, espérate. Déjame que coja visión. Voy arriba a pushear eso, bro. No pelén. No pelén, que va a salir el loco. Vale, vale, vale. Voy a bajar. Me bajo, yo voy cogiendo visión y ya está. Sí, sí. Hija de puta, tu que campera, estaba ahí hija de puta. Váyanse, váyanse, que todo, ya sale pa' Lord, sale el zombie, este es pa' Lord, así que vayan. Vale, vale. Tocas simplemente esperar el Lord. Me ha saltado la Lolita. Vete, 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 están todos ahí, están todos subiendo Lord. Cuidado ahí. Ya, 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 solamente estoy cogiendo visión. Este lo atrapo, eh, casi. Va, que ya está pusheando, eh. Va, que ya está cortando líneas. Pues porque si no... Mira, Brody. Hostia, bueno, entramos a eso. Empiega a Louros. Cercaros, cercaros, vale. No. Estoy quedando, tú estás, cabrón. Ahí, 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 ahora, ahora, ahora. Uh, que... Entramos con todo. Entra... ¡Pleón! ¡Mátalo! ¡Lay, el day, el day! Perfecto. ¡Qué buena! ¡Qué duro está el Arlo tanque, Bro. Sí, sí, está durísimo. Limpiar rápido, que van a salir los minios, tío. No, 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 no. Pero te puedo... Le damos todo el ex y ya está. ¡Hala, es que si no lo terminais! ¡Ah! 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 Sí, al Fienbecky, al Paul, al... Al... ¿El qué? El... Esa gente, Blayens, se snipeó en plan... Tres de seguidas... ¡14 puntas, loco! What the fuck, 14 puntos. ¡Ja, ja, ja! En Blayens, en un día, casi 50 puntos, ¿eh? No, ya está bien. Muy bueno. 15 puntitos, yo, para mí. ¡Ja, ja, ja! Como estoy más low, me llevo más puntos. Lenin, y el Fienbecky se fue a chocolate, no sé. Sí, en plan Blayens, en plan... Y esa gente, en plan, está un torneo ahora mismo de Europa, al que nosotros no hemos entrado, y esa gente está clasificada en las finales. En plan, más oficial de torneos, de un pavo que ha puesto 600 pavos, nada más. Ah, ¿y esta gente está en finales europeas? Sí, en plan, de estos, en plan, y son malísimos. En plan, nosotros tranquilamente podríamos estar en las finales. Ah, vale, vale, vale. Y les acabamos de ganar a estos que están en finales europeas. Y llevamos ya cuatro veces seguidas, en menos de una semana, ganando los estos. Bueno, loco, yo te voy a decir algo. La verdad, la verdad, el Arlott tanque está buenísimo. Hombre, joder, ¿y tanto? Pero, hostia, lleva con cinturón de trueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!